Vamos a hablar de comedia, de comedia griega antigua, es decir, que nos vamos a situar en la segunda mitad del siglo V, comienzo del siglo IV a.C. y vamos a hablar particularmente de su principal representante para nosotros, Aristófanes, que es el único poeta cómico del momento del que hemos conservado obras completas, en concreto, once comedias. Conocemos, además, los nombres, noticias y fragmentos de versos sueltos de una cuarentena más de poetas, pero no ha sobrevivido ninguna de sus comedias. Curiosamente, de la vida de Aristófanes prácticamente no sabemos nada, aparte de lo que nos dice el propio poeta en sus comedias, pero sí tenemos datos para ubicarlo cronológicamente. Aristófanes vive más o menos entre 445 y 380 a.C. Es decir, nace en 445, el momento en que la democracia ateniense está en su momento álgido. Es más o menos la época en la que gobierna Pericles, se construye el Partenón, se representa la antígona de Sófocles. Luego, buena parte de su vida coincide con la guerra del Peloponeso, en la cual los atenienses y sus aliados disputan el poder con los espartanos y sus aliados. Y es una guerra que dura, obviamente, con periodos de paz o semipaz, más o menos entre 430 y 404 a.C. Y luego, todavía tiene tiempo Aristófanes de vivir la posguerra y las consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales que ha causado en Atenas la derrota. Y como vamos a ver, todas estas peripecias, todas estas circunstancias vitales se reflejan en sus comedias. Y en la hora siguiente vamos a tratar de analizar en qué consiste una comedia griega antigua, cómo es una comedia griega antigua, qué temas trata y de qué recursos se vale el poeta para hacer reír y para hacer pensar al auditorio al que se dirige. Bueno, y aunque vamos a hablar de comedia, me gustaría empezar con dos textos de tragedia. En concreto, con el comienzo de dos tragedias de Sófocles. Estamos entonces en el prólogo, cuya función principal es ofrecer al espectador la información que necesita para comenzar a ver la obra. Y en el caso de una tragedia, el público ateniense necesita muy poquita información. Ya saben ustedes que la tragedia trata mitos que el público conoce, de manera que prácticamente la única información que necesita es que le indiquen en qué momento del mito comienza la acción. Por ejemplo, la Electra de Sófocles, es una tragedia que se representó en el año 425. Comienza con unas palabras de un señor mayor, el pedagogo, preceptor, que entra en escena acompañado de un joven y dice «Hijo de Agamenón, quien en otro tiempo estuvo al frente del ejército en Troya, ahora te es posible, ya que estás presente, contemplar aquello que siempre has deseado. Esta es la antigua Argos, que anhelabas, esta es Orestes, la plaza del dios Licio matador de lobos». El público no necesita más, con estas palabras ya sabe que la tragedia comienza cuando Orestes regresa después de muchos años a la ciudad de Argos, dispuesto a vengar el asesinato de su padre Agamenón, comediendo un crimen atroz, como es matar a su propia madre. Pero esta información, ya ven ustedes, que se le da al comienzo mismo de la tragedia. Lo mismo sucede con el comienzo de la tragedia Filoctetes, del año 409. Un espectador que va a presenciar una tragedia titulada Filoctetes ya sabe que va a contemplar la historia de un hombre que fue abandonado por sus camaradas de armas, camino de Troya, en la isla de Lemnos, y, diez años después, esos camaradas vuelven a la isla a recuperar el arco de Filoctetes, sin el cual ha dicho un oráculo que Troya no puede ser tomada. Comienza la obra hablando un hombre mayor, que es Ulises, que va acompañado de un joven, y dice Ulises, en las primeras palabras de la tragedia, «Este es el acantilado de la tierra de Lemnos, rodeada de corrientes, no pisada por mortales ni habitada, donde Neoptólemo, hijo del padre más fuerte de los griegos, de Aquiles, dejé yo antaño abandonado al hijo de Peante, a Filoctetes». El espectador ya sabe entonces que la tragedia comienza en el momento en que Ulises y Neoptólemo, el hijo de Aquiles, han vuelto a Lemnos para recuperar el arco de Filoctetes. Y además, en el verso segundo, se le da otro dato importante, cuando dice que esta es la tierra no pisada por mortales ni habitada. En la tradición habitual del mito, la isla donde es abandonada Filoctetes, Lemnos, es una isla habitada. Sófocles introduce una innovación en el mito y hace que sea una isla deshabitada, de manera que el dolor, la sensación de abandono y el rencor de Filoctetes sea todavía mayor. Este es un dato importante que el público tiene que conocer y que se le proporciona inmediatamente en el verso segundo, nada más empezar la obra. Bueno, ¿qué pasa en una comedia? Pues pasan unas cosas muy diferentes. En la comedia La Paz, representada en el año 421 a.C., lo primero que ve el espectador son dos siervos que están dándole de comer unas enormes bolas de estiércol a un escarabajo pelotero gigante. Y hacen una serie de chistes sobre el tema y solamente en el verso 49 dice el primer siervo, pero voy a entrar a dar de beber al escarabajo. Imagínense ustedes cómo se da de beber a un escarabajo que come bolas de estiércol. Se queda el otro siervo solo en escena y dice lo siguiente, y yo voy a explicar el argumento a los niños, a los hombrecitos, a los hombres más sobresalientes y a los superhombres, sobre todo a estos. Mi amo sufre una locura de un nuevo tipo, no como la que sufrís vosotros, sino otra muy nueva, y les cuenta con por menor a los espectadores el argumento de la comedia. Cuenta que su amo, que es el campesino trigeo, va a subir al cielo a bordo de su super escarabajo gigante para rescatar a una señora que se llama Paz, que está prisionera en el cielo de un señor que se llama Guerra. Pero eso lo cuenta a partir del verso 49, no al comienzo de la obra. Lo mismo sucede en una comedia representada un año antes, Las avispas. Comienza igual con una conversación entre dos siervos, se quejan de que llevan toda la noche en vela porque tienen que vigilar a una fiera terrible. Hacen una serie de chistes y en el verso 54, uno de los siervos dice, vamos a ello, voy a exponer a los espectadores el argumento. Y luego ya les cuenta que esa fiera terrible a la que tienen que vigilar es un anciano que se llama Filocleón, cuyo hijo, que se llama Ebdelicleón, les ha pedido que lo mantengan vigilado para que no salga de casa porque su gran pasión en la vida es formar parte de los tribunales ateniense, de los tribunales populares, recibir un dinerillo por su intervención en ellos y condenar a los inocentes, que eso es lo que más les gusta. Y eso, ya les digo, ocurre a partir del verso 54, no al comienzo mismo de la comedia. Bueno, entonces tenemos dos diferencias con respecto a la tragedia en un prólogo de comedia. En primer lugar, naturalmente, que la cantidad de información que necesita el espectador hace que la explicación del argumento sea mucho más pormenorizada, porque, a diferencia de lo que ocurre en una tragedia donde el espectador conoce el mito que se va a tratar, en una comedia el poeta tiene absoluta libertad para inventarse el argumento y para inventarse el desarrollo del argumento, sin necesidad de tener que adaptarse a los criterios de la verisimilitud, de la lógica o de la coherencia. En una comedia, a diferencia de una tragedia, puede suceder absolutamente de todo. Como han visto, puede suceder que un señor suba en un escarabajo pelotero al cielo o que, en la comedia las aves, dos amigos atenienses salgan andando de Atenas, sigan caminando y lleguen a una maravillosa ciudad, a la maravillosa ciudad de las aves, que se encuentra a medio camino entre el cielo y la tierra y que se llama Villacucos de las nubes y llegan andando. Así que todas estas cosas suceden en una comedia y, ya digo, porque, dado que el espectador no sabe nada del tema y que el tema puede ser de lo más absurdo, necesita una gran cantidad de información. Y, en segundo lugar, otra diferencia entre un prólogo de tragedia y uno de comedia es, como ya hemos visto, que en una tragedia lo más frecuente es que la información se proporciona al espectador desde el primer verso y, en cambio, en una comedia se espere hasta el verso 50, por ejemplo, en los dos casos que hemos visto. ¿Y esto por qué ocurre? Pues, seguramente, por una razón similar a la que acabamos de comentar. Que la información que tiene que recibir el espectador es mucho más larga, más pormenorizada y, por eso, parece que el poeta cómico se cuida de que el espectador esté preparado para recibir esa información sin la cual no va a entender la obra. Y, por eso, empieza la obra con una escena muy llamativa que capte la atención del espectador y, cuando el poeta vea que el espectador está ya atento, entonces le cuenta el argumento. Este es el mismo truco que utilizaba, por cierto, el gran Billy Bilder, sobre el cual cuenta su biógrafo Helmut Karasek lo siguiente, el gran director de cine. Dice, Bilder ha seguido, siento, durante toda una vida de cine, el maestro de las escenas iniciales. Sabe, como ningún otro director, que hay que ganarse al espectador desde el primer momento meterlo en la película. Y cita el caso de Confaldas y a lo loco, que ya saben ustedes, comienza con una persecución en la cual un coche de policía ametralla un furgón fúnebre y de los agujeros que hacen los ataúdes sale whisky, lo cual nos indica que nos encontramos en el Chicago de los tiempos de la prohibición. Claro, si eso era tan importante para un director de cine, atraer la atención del espectador en un cine donde, como ocurre aquí, el único foco de atención es una pantalla porque el resto está a oscuras y la atención del espectador se concentra en un punto solo, pues imaginen lo importante que sería para un autor cómico del antiguo Atenas en la cual las representaciones eran al aire libre con lo que las posibilidades de distracción eran mucho mayores. Uno podía distraerse, por ejemplo, mirando el paisaje, no esas casas horribles que hay ahora, otras mejor, ¿no? Y también podía distraerse pues hablando con su vecino, con su primo, con su cuñado que entraban en ese momento porque sabemos, por cierto, que en el centro ateniense los espectadores se sentaban más o menos de acuerdo con el lugar en el que vivían, con el distrito en el que vivían, de manera que uno se encontraba a su vecino, a su amigo en sus cercanías, ¿no? De hecho, se les daba a los espectadores ateniense estas entradas, ¿no? de arcilla con la indicación del lugar en el que tenían que colocarse en el teatro. Claro, ustedes me dirán si las circunstancias en las que se representaba una tragedia eran las mismas que una comedia, es decir, tan distraído podía estar el espectador de una tragedia como de una comedia, ¿no? Y en cambio, en la tragedia el espectador recibe la información del primer verso y en una comedia en el verso 50, ¿no? Eso seguramente nos tiene que llevar a concluir que la actitud con la cual el espectador presenciaba una tragedia era diferente a la que tenía cuando presenciaba una comedia, es decir, que quizá cuando se sentaba a ver una tragedia pues desde el primer momento estaba concienciado a portarse bien, a estarse calladito y a escuchar lo que le tenían que decir. En una comedia a lo mejor iba uno con un ánimo un poco más festivo y el poeta cómico necesitaba atraer su atención antes de contarle el argumento. Bueno, vamos a recuperar ese texto que veíamos antes de Las avispas y el que vivíamos de la paz porque en ellos podemos encontrar una serie de rasgos que son muy característicos de la comedia antigua, algunos de los cuales coinciden con la tragedia y otros no. Bueno, como creo que ya les han contado en este ciclo, una representación teatral en la antigua Atenas era en primer lugar un acto religioso que tenía lugar en un santuario y en el culto a un dios, el dios Dioniso. Era además un acto cívico, quiero decir que era el momento en el que los ciudadanos se reunían en torno a la representación y veían sobre la escena los problemas que afectaban a la comunidad y a ellos personalmente. Pero además era, y esto nunca lo podemos olvidar, un concurso. Un concurso que en el caso de las comedias se disputaban un primero, un segundo y un tercer premio cinco poetas cada uno de los cuales representaba una comedia. Por eso no es raro que en una comedia el poeta se haga autopropaganda y que diga que es un poeta buenísimo y que sus comedias son originalísimas. Por ejemplo, el esclavo Jantias cuando va a exponer el argumento a los espectadores de las avispas dice que no esperen de nosotros nada demasiado importante pero tampoco un gracejo robado a Mégara. Es decir, no voy a hacer una comedia chavacana como las que hacen nuestros vecinos de Mégara. Porque nosotros no tenemos un par de esclavos que arrojen a los espectadores nueces que saquen de una cesta que por lo visto era un truco que utilizaban los poetas o los productores sacar a unos esclavos que tiraban unas chucherías al público y se congrrafiaban su favor. Dice, ni a Heracles al que le virla la cena. Es decir, no vamos a hacer lo que hacen todos que es presentar a Heracles el comilón por excelencia de la comedia dispuesto a darse un banquete y de pronto se encuentra que le han robado la comida. Eso está muy visto, tampoco lo voy a hacer yo. Tampoco dice nos vamos a meter con Eurípides, que eso está muy visto. cosa que Eurípides que Aristofanes no cumple porque por lo menos durante los 15-20 años siguientes se sigue metiendo con Eurípides. Y dice, tenemos nosotros un argumentillo que tiene su enjundia, que no supera nuestra inteligencia pero que es más sabio que una comedia chavacana. Entonces, autopropaganda. Bueno, en segundo lugar este texto refleja también otro rasgo muy característico de la comedia que jamás se encuentra en una tragedia y es eso que parece tan moderno en el teatro actual y que se suele llamar y que cambia hasta ya en la comedia antigua, que se suele llamar la ruptura de la ilusión escénica o la ruptura de la cuarta pared, es decir, que en cualquier momento el actor o el coro puede dialogar con los espectadores. Claro, esto se puede emplear para conseguir efectos cómicos pero para nosotros es especialmente importante porque nos permite conocer muchas cosas sobre el público que veía estas representaciones que no conoceríamos o conocemos poco por otras fuentes. Por ejemplo, veíamos antes el comienzo de la explicación del siervo de la paz en que decía yo no voy a explicar el argumento yo voy a explicar el argumento a los niños, a los hombrecitos, a los hombres. Y siglo y pico después el comediógrafo Menandro del que hablaremos al final de esta exposición pide el aplauso dice a los muchachos, niños y hombres. Bueno, pues por estos textos sabemos para empezar que los niños asistían a las representaciones teatrales de comedia. Lo digo porque como vamos a ver más adelante en la comedia se habla continuamente de sexo, hay continuamente chistos sexuales, palabras soeces y en cambio eso por lo visto no consideraban los antiguos, los antiguos de esta época que hacía el espectáculo no apto para menores. Si se lo parecerá Aristóteles, Aristóteles en el siglo IV dice esto en la política en cuanto a los más jóvenes la ley debe prohibirles los espectáculos de jambo y de comedia antes de que hayan alcanzado la edad en la que tendrán el derecho de sentarse en las mesas comunes y compartir la bebida, lo que hace la mayoría de edad. La educación los habrá hecho entonces totalmente inmunes contra el efecto nocivo de tales representaciones. Pero un siglo antes parece que no se planteaban en serio este problema. Pero claro, a ver, aquí dice el esclavo, el siervo que les va a contar el argumento a los niños, a los hombrecitos y a los hombres. Aquí nos falta un colectivo humano numeroso e importante, ¿no les parece? No se dice nada de las mujeres ni ninguno de los dos textos. Claro, esto quiere decir que las mujeres no podían asistir a representaciones teatrales de la antigua Atenas, como no podían asistir a la asamblea ciudadana o como no podían asistir a los Juegos Olímpicos, aunque esto no es del todo cierto, las mujeres tenían sus competiciones en Olimpia, a las que no podían ir los hombres. Bueno, lo que sabemos con seguridad es que las mujeres no podían actuar, no podían intervenir como actrices ni fuimos parte del coro, todos los papeles lo representaban hombres. Pero, con los datos de que disponemos, no podemos saber con seguridad si las mujeres podían asistir o no a las representaciones teatrales. Que yo sepa, no hay un solo texto donde se nos diga claramente las mujeres pueden asistir o las mujeres no pueden asistir. Solamente hay textos, muchos de ellos de comedia, en las que se hacen algunas alusiones a partir de las cuales quizá podamos deducir que, pero no podemos decir nada con seguridad. Por ejemplo, la paz. De nuevo, el protagonista, Tigeo, está dispuesto a hacer un sacrificio y le dice a uno de los siervos pásame los granos de cebada y lanza algunos de ellos a los espectadores. Granos de cebada que se echaban sobre las víctimas antes del sacrificio. El siervo le dice ya está, ¿se los has dado ya? El siervo, sí, por Hermes, de manera que no hay ninguno de los espectadores aquí presentes que no tenga su grano de cebada. Esto es una alusión sexual, el grano de cebada es una palabra que en argot del griego antiguo se designaba el órgano sexual masculino. Tigeo le dice las mujeres no lo han recibido y el siervo por la noche ya se lo darán sus maridos. Claro, ¿por qué las mujeres no han recibido el grano de cebada? ¿Eso quiere decir que no había mujeres en el teatro o como piensan algunos que estaban sentadas en las últimas filas y no les llegaban los granos de cebada? Bueno, lo sabemos. En sentido contrario, hay otros textos de los que a lo mejor podíamos deducir que sí, estaban en el teatro. En la maravillosa comedia Las ranas, cuya segunda parte es una competición entre dos poetas trágicos, Esquilo y Eurípides, en los que se critican unos a otros, uno al otro aspectos de sus tragedias. En este pasaje, Esquilo está criticando a las mujeres que pone Eurípides en escena, estas mujeres de rompa y rasga que son capaces de pensar y de actuar por sí mismas. Y le dice a Eurípides que esas mujeres dan muy mal ejemplo a las mujeres atenienses y le dice, Esquilo, pero por Zeus, no presenté en escena putas como Fedra o Estenebea y nadie sabe que haya presentado jamás a una mujer dominada por la pasión amorosa. Eurípides, ¿y qué daño causan a la ciudad grandísimo miserable mis Estenebeas? Esquilo le responde, es que dan mal ejemplo y luego las mujeres quieren imitar a esas mujeres que tú presentas en escena. Claro, eso quiere decir que las mujeres estaban presentes en el teatro y veían los malos ejemplos que según Esquilo Aristófanes les daba Eurípides o es que luego leían en su casa las obras o se las contaban sus maridos. Pues no podemos saberlo. Con esto coincide de todas formas un texto de Platón, estamos ya en el siglo IV de las leyes, Platón no parece muy partidario de las organizaciones teatrales y dice, no creáis, bueno, uno de los personajes de Platón, no creáis que alguna vez os vamos a dejar levantar tan fácilmente escenarios en la plaza y presentar las actuaciones de actores de hermosa voz ni que os encarguemos que os dirijéis a los niños, a las mujeres, y a todo el pueblo. ¿Eso quiere decir que las mujeres estaban presentes en las organizaciones teatrales? Parece que sí, pero ya digo, no podemos asegurarlo con absolutas garantías. Pero como ven, la buena parte de los testimonios que tenemos proceden de estas alusiones que se hacen al público en la comedia. Bueno, esta ruptura de la ilusión escénica, el contacto entre actores y público, alcanza su punto culminante en una comedia en una parte especial de la comedia que no aparece en tragedia que se llama la parábasis, que consiste en lo siguiente. Más o menos hacia la mitad de una comedia, el corifeo, el jefe del coro, pide al coro que se quite los mantos, incluso que se quite la máscara, de manera que se convierte de personaje en persona, en persona que habla a los espectadores en nombre del poeta y que trata con los espectadores los problemas que les afectan como individuos y como ciudadanos. Bueno, pues en esta parábasis lo importante es que el poeta tiene absoluta libertad para tratar cualquier tema, para criticar a cualquier persona y además para hacerlo utilizando cualquier palabra, incluso palabras soeces. Saben ustedes que para traducir medianamente bien tenemos que intentar traducir no solamente el contenido de las palabras sino también el nivel lingüístico de las palabras. Lo digo porque a lo largo de esta exposición cuando Aristófanes utilice palabras finas y elegantes traduciremos al español por palabras finas y elegantes y cuando utilice palabras soeces del lenguaje vulgar tendremos que traducirlo de la misma manera en español. Digo que en la parábasis se puede criticar a cualquier persona utilizando cualquier tipo de vocabulario. Vean ustedes lo que dice Aristófanes en la parábasis de los sacarnienses al final de Cleón. Cleón era por decirlo así el presidente de Atenas de la época y por lo visto había intentado acuartar la libertad de expresión de los poetas cómicos propugnando unos decretos que nunca salieron adelante. Aristófanes comenta lo siguiente al final de la parábasis ante esto que maniobre Cleón y que maquine todo contra mí. El bien y lo justo serán mis aliados y jamás me cogerán comportándome con la ciudad igual que él como un cobarde y un mariconazo. Y esto lo digo es del presidente de la Atenas de la época. Claro vean ustedes que hemos identificado dos elementos que son esenciales en la comedia griega antigua que son ya lo hemos visto las alusiones sexuales y el insulto. Bueno pues estos dos elementos además de que se utilizan como recurso cómico que por lo visto es muy gracioso insultar y aludir al sexo como sigue haciendo la comedia moderna solo que nosotros identificamos este tipo de comedia con la comedia vulgar y chamacana ya veremos que esto no es el caso necesariamente de la comedia antigua pero digo que el recurso al insulto y al sexo que se utilizan como recurso cómico en el caso de la comedia antigua hay algo más que eso y es que las alusiones sexuales y los insultos están íntimamente ligados al ámbito ritual en el que nace la comedia porque efectivamente la comedia griega antigua nace de rituales de fertilidad en los cuales el insulto y las alusiones sexuales son un elemento importantísimo de hecho todavía conservamos en nuestra cultura contemporánea un digamos un heredero de estos antiguos rituales de los que nace la comedia y en los cuales todavía el insulto la crítica y las alusiones sexuales desempeñan un papel fundamental es un momento en el que igual que ocurre en la comedia griega antigua digamos que se suspenden momentáneamente las normas que regulan las relaciones entre los hombres las habituales y es un momento en que se puede decir de todo y con cualquier vocabulario que es el carnaval lo más parece de una comedia griega antigua salvando todas las distancias son las chirigotas de carnaval y esta por el fin y por la forma y esta relación entre comedia antigua y carnaval incluso podemos extenderla quizá a la propia palabra carnaval la palabra carnaval no tiene una etimología fija pero una de las hipótesis que se barajan es hacerla derivar de la expresión latina carrus navalis es decir un carro con forma de barco y ese carro en forma de barco sería este que tienen en este vaso de hace el año 500 antes de Cristo que es el barco o sea el carro con forma de barco en el que era paseado el dios Dioniso las procesiones dionisiacas en la tradición se decía que Dioniso había llegado a Atenas por mar y cuando llegaba a puerto se le subía en un carro con forma de barco y se le paseaba por la ciudad y este es el mismo carro sobre el que según la tradición un poeta del siglo VI antes de Cristo que se llamaba Tespis representó la primera tragedia se subió al carro desde allí representó la primera obra teatral y es el famoso carro de Tespis que todavía sigue siendo sinónimo de teatro en nuestras culturas bueno pues como les digo en estos cultos de los que nace la comedia culto relacionado con las divinidades más o menos vinculadas con la fertilidad de los campos con Deméter y con Dioniso las alusiones al sexo y los insultos desempeñan un papel muy importante en primer lugar son cultos de fertilidad es decir se pretende fomentar la fertilidad de los campos y digamos que las alusiones sexuales tienen un efecto mágico que incitan al campo a procrear después del invierno y en cuanto al insulto tiene una función protectora mediante el insulto digamos que se identifica los males que afectan a la comunidad y a las personas que causan mal a la comunidad y mediante el insulto se pretende que se alejen y que se alejen con ellos esos males bueno esto lo podemos encontrar todavía en muchos cultos de fertilidad griegos que son semejantes a aquellos de los que nace la comedia estos son los más importantes de todos los que tenían lugar en este santuario preciosísimo de Eleusis que está como a 30 kilómetros al suroeste de Atenas en este santuario tenían lugar unos cultos en honor de diosas de la tierra de Meter y Perséfone y de una tercera divinidad que se llama Jaco y que se identifica con Dioniso son en origen cultos de fertilidad en los que se pretende incitar al campo a la renovación después del invierno solo que luego alcanzan un contenido místico porque el renacimiento de los campos se considera metáfora del renacimiento del hombre después de la muerte y se crean unos cultos en los que se asegura a los iniciados una vida después de la muerte si cumplen ciertos requisitos bueno pues en estos cultos el sexo está muy presente de hecho probablemente el momento culminante del ritual era el momento en el que el hierofante el sacerdote principal mostraba unos objetos sagrados a los que se estaban iniciando que consistían en representaciones de órganos sexuales así que tenemos un primer elemento el sexo y luego el insulto que también estaba presente en estos cultos los ritos de Eleusis comenzaban con una procesión que iba desde Atenas a Eleusis y poco antes de llegar a Eleusis tenían que atravesar un puente y ahí tenía lugar un rito que llamaban los antiguos el gefirismos es decir el paso del puente y consistía en que los espectadores insultaban a los participantes en la procesión y algunas fuentes antiguas ya ven dicen que los que eran objeto de burla eran los ciudadanos importantes así que ya ven el sexo y el insulto son elementos que pertenecen a estos rituales de los que nace la comedia y que no son exclusivos del mundo griego vean lo que cuenta el historiador Heródoto griego del siglo V antes de Cristo sobre las fiestas egipcias que se celebraban en la ciudad de Bubastis en honor de la diosa Bastet describe Heródoto una procesión fluvial que avanza río abajo y dice lo siguiente navegan juntos el nilo obviamente navegan juntos hombres y mujeres y una gran multitud de unos y otras en cada barca de las mujeres unas llevan crótalos castañuelas y los tocan otras tocan la flauta durante toda la navegación y el resto de las mujeres y los hombres cantan y dan palmas y cuando en el curso de su navegación llegan a la altura de alguna otra ciudad acercan la barca a tierra y hacen lo siguiente mientras que algunas mujeres siguen haciendo lo que he dicho cantar y bailar otras se burlan a gritos de las mujeres de la ciudad en cuestión los insultos otras bailan y otras se ponen en pie y se levantan sus vestidos mostrándolos genitales o sea que tenemos exactamente los dos mismos elementos que en los cultos griegos y lo mismo ocurría por cierto en las bodas romanas según sabemos por unos fragmentos de un canto de bodas de Catulo y por Horacio las bodas romanas obviamente además de las enhorabuenas y deseos de felicidad para los contrayentes y familiares se cantaban también unas canciones que llamaban los antiguos los Fesquenini Versus los versos de Festenia una ciudad etrusca que consistían en alusiones sexuales e insultos lo mismo para fomentar la fertilidad y a rechazar las malas influencias así que no dice Catulo que se cantaban cosas como dicho del novio se dice que renuncias de mala gana a tus depilados esclavitos marido perfumado pero renuncia sabemos que solo has conocido esos placeres que son lícitos pero esos mismos placeres de antes no son lícitos para un marido tú tampoco novia lo que tu marido solicite se lo vayas a negar no sea que lo busque en otro sitio Horacio nos dice que esos son los besos de Festenia lanzan rústicas pullas es decir que han nacido en rituales que tienen que ver con el campo bueno y estos dos elementos el insulto y el sexo se encuentran también en las llamadas procesiones fálicas o itifálicas que son procesiones que están muy extendidas en el mundo griego que consistían en pasear en procesión una representación a tamaño como ven bastante notable de un falo la representación del miembro viril y también había insultos de los espectadores a los participantes en la procesión bueno pues dice Aristóteles en la poética explícitamente que la comedia tiene su origen en los cantos fálicos que todavía hoy acostumbran a celebrarse en muchas ciudades de manera que en conclusión pues todos estos elementos elementos sexual el insulto que ya digo tienen una función cómica para hacer reír en la comedia griega hunden sus raíces los rituales de los que nace la comedia lo genial de la comedia griega antigua es que convierte el insulto en crítica política el insultar se convierte en un elemento esencial de la vida ciudadana consiste en subir a unos señores que insultan y que critican a un escenario para poner a reflexionar a los espectadores sobre los males que afectan a la comunidad y que el poeta presenta sobre la escena la función de la comedia griega antigua es exactamente esta que nos dice el coro de las ranas de Aristófanes criticar al que no es amable con sus conciudadanos ni aplaca la discordia hostil sino que la despierta y aviva ansiosa de beneficio privado o desempeñando un cargo público en tiempos difíciles para la ciudad se deja corromper con regalos o entrega y traición a un puesto de guardia o barcos esa es la función de la comedia criticar lo que está mal lo que perjudica a la comunidad ciudadana y ya digo que esto es lo genial de la comedia antigua el convertir el insulto ritual en crítica política y esa conversión del insulto ritual en crítica política la había hecho ya la generación anterior a Aristófanes representada sobre todo por este poeta genial Cratino del que no conocemos ninguna comedia solamente noticias y fragmentos aislados lamentablemente porque sin duda era un poeta genial tan genial que fue capaz incluso de autoparodiarse a sí mismo de presentarse en escena a sí mismo en su última comedia de la última comedia que conocemos que se llamaba La Botella que venció en los concursos dramáticos en el año 423 venció a Aristófanes que se presentaba con las nubes que Aristófanes siempre consideró su mejor comedia venció Cratino con la comedia La Botella que era una autoparodia de su afición a la bebida el protagonista era él que estaba en escena casado con una señora que se llamaba Comedia y que se quejaba de que su marido no le hacía ningún caso porque se pasaba el día muy entretenido con una amante que se llamaba La Borrachera y con unos jovencitos muy alegres y divertidos que se llamaban los vinillos bueno pues este Cratino diez o veinte años antes había presentado en escena al presidente de la Atenas de la época que era Pericles en una comedia titulada Dionis Alejandro y había criticado duramente su política que desde su punto de vista era una política imperialista y sabemos que era así porque consumamos un fragmento en el cual un personaje le dice a otro por ahí viene Pericles bueno lo dice Pericles pero ahí viene Zeus de cabeza de cebolla y ese Zeus de cabeza de cebolla es Pericles se le llama Zeus pues porque manda mucho y lo de cabeza de cebolla dicen algunas fuentes antiguas que Pericles tiene la cabeza un tanto apepinada y se le llama así obviamente exagerando la deformidad de Pericles con la intención pero obviamente con la intención de presentar un personaje grotesco físicamente pero para criticar su política este texto si me ha recordado esta obra de El Joglar de 25 siglos después Hubu President donde Albert Bodella y El Joglar utilizan exactamente el mismo el mismo recurso es decir presentar un personaje grotesco físicamente para criticar la política el personaje grotesco si lo recuerdan es el Jordi Puyol el presidente de la Generalitat en aquel momento que he presentado como una especie de señor muy pequeñito con una gran cabeza pero reducir presentar a un personaje grotesco físicamente para criticar su política pues esto que hace Bodella que seguramente no ha aparecido a Aristófanes que hay en la escena española actualmente ya lo había hecho Cratino seguramente hacia el año 440 antes de Cristo bueno así que la principal función de la comedia griega antigua es presentar a los espectadores los problemas que afectan a una comunidad e incluso señalar a los representantes así que en una comedia antigua se trata la guerra obviamente ya hemos dicho que buena parte de la vida de Aristófanes se desarrolla en tiempos de guerra la guerra la corrupción política los problemas de la educación los problemas de la justicia todos estos los pone el poeta en el escenario lo que no da el poeta cómico son soluciones entonces pone los problemas pero no ofrece soluciones las soluciones tienen que aportarlas los políticos o mejor dicho los ciudadanos que reunidos en asamblea discuten sobre política y pueden elegir sus cargos y obligar a los políticos a hacer lo que conviene a la comunidad pero el poeta no ofrece soluciones o mejor dicho las ofrece pero son todas absurdas las comedias siempre acaban bien pero la manera de acabar con la guerra o con los problemas de la justicia no son precisamente muy coherentes ni se pueden llevar a cabo fácilmente por ejemplo Los Acarnienses la comedia más antigua que conservamos Los Acarnienses es una comedia que trata de la guerra y que está protagonizada por un campesino que se llama Diceópolis que ve como año tras año las tropas espartanas arrasan los campos del ática y los dejan arruinados a los campesinos Diceópolis tiene entonces una idea genial una idea genial en comedia significa una idea absurda que consiste en firmar una paz privada con el enemigo entonces cuando llegan los espartanos arrasan todos los campos pero al llegar al campo Diceópolis dice que yo tengo una paz con vosotros mi campo respetarlo los espartanos pasan destrozan los demás campos y el resto de la comedia consiste en que Diceópolis lleva se da la vida padre disfruta de todas las ventajas de la paz mientras sus conciudadanos pues están los pobres machacados por la guerra en la paz otra comedia antivilicista ya hemos visto que la solución que ofrece Aristófanes es que el protagonista Trigeo sube en un escarabajo pelotero al cielo a rescatar a la paz en los caballeros esta es una comedia contra la corrupción también contra el presidente de la Atenas de la época Cleón Cleón es un sinvergüenza en opinión de Aristófanes yo no digo nada al respecto que no hace nada más que robar a los atenienses ¿cuál es la solución? pues la cuenta un oráculo que es expulsar a Cleón y poner en su lugar a un individuo todavía más sinvergüenza que él y toda la comedia consiste en una especie de competición entre Cleón y su oponente que es un vendedor ambulante de morcillas que se llama Agoracrito intentando convencer a los atenienses de que lo voten porque yo voy a ser el que lo voy a robar más y al final gana el más golfo y se hace presidente de Atenas o en las aves como ya comentábamos antes dos amigos atenienses Belpides y Pistetero están hartos de la vida en Atenas todos son problemas juicios y la solución para acabar con estos problemas es irse a vivir al país de los pájaros que está a medio camino entre el cielo y la tierra así que ya digo se plantean los problemas se señalan a los culpables pero no se dan soluciones desde ese punto de vista quizá debamos también juzgar la comedia alisístrata que es seguramente la más popular representante de la comedia de Aristófanes ya saben que en esta comedia digamos que la solución que se ofrece para acabar con la guerra es que las mujeres de Grecia declaren una huelga de sexo y obliguen a sus maridos a finalizar la guerra y hacer la paz claro nosotros podemos representar esta obra actualmente y hacemos muy bien como una comedia digámoslo así feminista y tomarnos en serio la propuesta de Aristófanes y pensar que la solución para acabar con un problema político o militar es hacer que las mujeres tomen el poder que lo harán seguro mejor que los hombres pero quizá un espectador ateniense no veía las cosas así y lo que veía en esta comedia era una solución tan absurda como la de subir un escarabajo pelotero al cielo que las mujeres gobiernen pues es una cosa impensable lo que quizá si nos ponemos en la piel del espectador ateniense tengamos que pensar que entenderían así la comedia más que como la entendemos nosotros actualmente bueno y de qué recursos se vale el poeta cómico para hacer reír al público y para exponer los problemas y las críticas a los personajes que aparecen en escena bueno pues un grandísimo helenista español al que mencionar siempre que se hable de Aristófanes don Luis Gil Fernández decía que la comedia griega antigua es un auténtico museo de comicidad en el sentido de que podemos encontrar en ella prácticamente todos los recursos cómicos imaginables tenemos en primer lugar los recursos cómicos que derivan de la propiedad cómica y su desarrollo que ya son ideas pues divertidas como hemos podido comprobar en segundo lugar tenemos la comicidad verbal que en el caso de la comedia alcanza unos niveles absolutamente asombrosos hay muchos pasajes en la comedia griega antigua en el que prácticamente en cada verso hay un juego de palabras y una los poetas cómicos manejan el lenguaje como no sé yo si algún otro autor griego de algún otro género y además la comedia es un género peculiar porque en él se produce un hecho que no encontramos en ningún otro género literario de la literatura griega antigua que es el único la comedia es el único género la comedia antigua el único género literario en el que tenemos documentado todos los niveles del lenguaje digamos que el lenguaje estándar es el ático coloquial más o menos pero el poeta puede bajar hasta el lenguaje más vulgar como hemos podido ver y puede subir hasta las más altas cumbres líricas por ejemplo en este pasaje en este coro de las nubes en el que el coro de nubes cuando se presenta por primera vez en la pieza dice esto nubes empiternas alcémonos mostrando nuestra naturaleza húmeda y de fácil movimiento desde el océano de grave bramido nuestro padre sobre las cumbres de altas montañas de arbórea cabellera para otear atalayas visibles a lo lejos etcétera el lenguaje es poético claro aquí se ha discutido los especialistas si esto tenemos que tomárnoslo en serio o no es decir si es que Aristófanes le dio un rapto lírico y compuso esta hermosísima canción que algunos han dicho que es uno de los fragmentos líricos más hermosos jamás compuesto en griego o como opinan otros entre los que me cuento esto hay que tomárselo a broma lo único que pretende Aristófanes no es hacer una composición lírica que quede para la posteridad sino hacer una parodia una parodia de la literatura de la tragedia o de la lírica porque efectivamente la parodia sobre todo la parodia de la tragedia pero no solo es uno de los recursos verbales más frecuentes en la comedia antigua claro en estos casos podemos pensar que es en serio o no pero en otros clarísimamente no es en serio es una parodia por ejemplo en casos como este en el que van alternando continuamente fragmentos en lenguaje coloquial y fragmentos en alta lírica recuperamos a nuestro amigo Trigeo a bordo de su escarabajo y le dice vamos ya Pegaso al escarabajo lo llama Pegaso como el caballo al lado este tan bonito que por cierto esta escena seguramente es una parodia de una tragedia de Eurípides en el que salía Pegaso vamos ya Pegaso avanza contento haciendo tintinear con tus alegres orejas esto es lenguaje coloquial el aureo freno de tus riendas pasamos al lenguaje elevado que haces que haces adonde desvías tus sollares hacia las callejas lenguaje coloquial lánzate udad lejos de la tierra y luego despliega tus alas corredoras avanzando derecho hacia la morada de Zeus lenguaje elevado apartando la nariz de la caca de pronto baja otra vez al lenguaje vulgar aquí claramente es una parodia en el que se mezcla lenguaje elevado con lenguaje vulgar y también es evidente cuando el poeta habla en un lenguaje elevadísimo para decir una estupidez por ejemplo en estas maravillosas parodias que encontramos en la segunda parte de las ranas parodias sobre todo de Eurípides las ranas son de 405 ya vimos que en el año 422 decía que no se iba a meter con Eurípides 17 años después sigue metiéndose con Eurípides por ejemplo este coro este coro habla una señora que por lo visto ha tenido un sueño espantoso que la ha dejado en un estado de excitación nerviosa indescriptible y dice oh tiniebla de la noche de negro resplandor que lamentable sueño me envías desde la oscuridad precursor de muerte provisto de un alma desalmada hijo de la negra noche visión estremecedora terrible revestida de negro sudario que mira con mirada asesina asesina provisto de grandes garras criadas encendedme una lámpara y con cántaros de los ríos sacad rocío y calentad agua para que me purifique del sueño enviado por los dioses el espectador se pregunta que habrá soñado esta pobre mujer que le ha dejado en ese estado de nervios dice al final ay dios del mar ya ha ocurrido ay habitantes de esta casa contemplad estos prodigios el gallo me lo ha robado Glice y se lo ha ido el sueño terrible es que ha soñado que una amiga le ha robado una gallina y se ha escapado aquí entonces este contraste entre la forma super elevada y el fondo que es una estupidez nos diga que estamos ante una parodia y una parodia de Eurípides es decir que el público reconoce el estilo de Eurípides que esto es Eurípides que además es que es el estilo de Eurípides claro esto nos plantea un problema que ya anticipamos antes bueno no es un problema un elemento un rasgo de la comedia que ya anticipamos antes y es que claro para que una parodia funcione el poeta tiene que estar segurísimo de que el público va a reconocer el original si no lo reconoce la parodia no hace ninguna gracia eso quiere decir que el poeta cómico escribe representa para un público que conoce la tragedia que se sabe las tragedias de memoria que ha visto muchas tragedias lo digo porque como comentábamos antes actualmente seguramente nosotros identificamos una comedia en la que se habla mucho de sexo muchos chistes de sexo y muchos insultos con una comedia chavacana para un público vulgar la comedia antigua no era así no sé si era un público ocultísimo pero desde luego era un público acostumbrado a ver tragedias y que presenciaba tragedias y no solo tragedias porque hemos visto una parodia trágica pero en comedia hay parodias de la épica con lo cual iban dirigidas a un público que leía a Homero y que leía épica parodias de la lírica parodias del lenguaje de los abogados parodias de casi todo así que el público no era un público que no supiera de literatura de hecho era exactamente el mismo público que en los tres días anteriores había sido capaz de presenciar cuatro piezas teatrales seguidas tres tragedias y un drama satírico cada día o sea que estaba acostumbradísimo a ver teatro e incluso a saberse las obras si no de memoria muchos pasajes de las obras tan es así que el poeta hay veces en que hace una alusión a una tragedia que fue representada 25 años antes y si hace esa ilusión esa alusión perdón está seguro para que le agradezca al público que el público va a reconocer el pasaje trágico este es un ejemplo característico es un poco especial porque el verso fue muy famoso pero nos puede valer en el año 428 a.C. se representó la tragedia Hipólito de Eurípides ya saben que en esta tragedia la protagonista debe ser Hipólito la mujer protagonista Fedra se enamora de su hijastro Hipólito y antes de confesarle su amor le hace jurar que no lo va a decir a nadie pero cuando se lo dice Hipólito escandalizado dice que se lo va a contar a todo el mundo la nodriza le dice entonces a Hipólito hijo tus juramentos en modo alguno los deshonres Hipólito le responde mi lengua jurado pero no mi corazón un verso que fue muy famoso en la época que causó un cierto escándalo porque el juramento era un acto sagrado para los griegos y decir eso supone negarle validez a cualquier juramento si uno puede jurar con la lengua pero no con la cabeza o con el corazón es que el juramento no vale para nada así que fue un verso muy famoso bueno pues 23 años después en las ranas las ranas trata que el dios Dioniso baja al mundo de los muertos a rescatar a Eurípides que acaba de morir y llevarlo al mundo de los vivos y que arregle las cosas en Atenas pero una vez que llega allí Esquilo dice que él también quiere subir y tiene lugar una competición entre los dos poetas y al final naturalmente Aristófanes digo Aristófanes Dioniso decide llevarse a Esquilo Eurípides entonces le dice acordándote ahora a Dioniso acordándote ahora de los dioses por los que juraste solemnemente que me llevarías a casa elige a los amigos y le responde a Eurípides mi lengua ha jurado pero elegiré a Esquilo me llevaré a Esquilo es decir que tiene que estar seguro de que el espectador se va a acordar de que eso lo dijo un personaje de Eurípides 23 años antes e incluso vean ustedes que no cita el verso entero sino solo el comienzo mi lengua ha jurado y con eso sabe ya que el público va a identificar el pasaje así que ya les digo que la comedia va dirigida a un espectador que sabe de literatura que está acostumbrado a ver tragedias a oír poemas épicos a oír lírica la comedia obviamente la parodia no es el único recurso verbal que utiliza la comedia grega antigua la comedia grega antigua encontramos ya otros recursos cómicos muy explotados en la comedia posterior por ejemplo esto de presentar a un señor con acento gallego o catalán o andaluz o francés eso ya lo hace la comedia antigua que salga a personajes hablando en pseudo-laconio o en pseudo-espartano o en pseudo-beocio o en pseudo-persa luego también el grego antiguo tiene una facilidad asombrosa para formar palabras nuevas y esa facilidad la explota la comedia antigua como ningún otro género en la comedia antigua hay montones de palabras inventadas que con muchísima frecuencia son ideas absolutamente geniales desde el punto de vista lingüístico incluso en el famoso libro Guinness de los récords aparece como palabra más larga jamás acuñada una palabra de Aristófanes que es esta de la asamblea de las mujeres del final de la comedia que es bueno creo que tiene como ciento setenta letras y setenta y tantas sílabas y es el menú de una comida pantagrólica en una sola palabra el griego puede decir con mayor naturalidad que nosotros en una sola palabra plato de rodajas de cazón lubina trozos de picante con salsa de silfio un poco de miel vertida todo eso lo puede decir en una sola palabra que es esta de la parte final de la asamblea de las mujeres bueno vamos ya acercando al final un tercer tipo de recursos cómicos que encontramos en la en la comedia antigua es el humor visual que presenta muchas manifestaciones por ejemplo en una comedia se puede utilizar en una comedia antigua se puede utilizar para hacer reír incluso la puesta en escena volvemos a nuestro amigo Trigeo a bordo de su escarabajo pelotero muerto de miedo el pobre hombre que está empezando a subir hacia el cielo y dice ay de mí qué miedo tengo y ya no lo digo en broma maquinista estate atento conmigo que ya se me está revolviendo un aire en torno al ombligo y si no tienes cuidado voy a dar de comer al escarabajo bueno ¿quién es ese maquinista al que se dirige Trigeo? pues ese señor que tenemos ahí que es el que con una polea ahí le estaba haciendo subir y bajar esta máquina que se llama la máquina la mejané es el maquinista que era una especie de grúa que se utilizaba para hacer subir hacia el cielo a los personajes o hacerlos descender del cielo Trigeo y su escarabajo irían en esa mejané y se dirigen entonces al maquinista así que ya ven ustedes que en la comedia antigua se hace partícipe del espectáculo no solo a los espectadores también hasta a los tramoyistas esto no lo saltamos porque bueno y naturalmente también se puede conseguir hacer reír al público a través por ejemplo del vestuario o del atrecho que llevan los actores para un encargado del vestuario una comedia era mucho más lucido que una tragedia en una tragedia bueno aparecen reyes dioses algún personaje del pueblo pero una comedia puede aparecer casi de todo obviamente salen hombres disfrazados de mujeres mujeres disfrazados de hombres salen personajes reales políticos como Pericles literatos como Esquilo y Eurípides filósofos como Sócrates a los cuales seguramente se representaba con un vestuario con una máscara que al público le recordara al personaje en cuestión y naturalmente como podemos ver solo por los los títulos de las obras conservadas de Aristófanes aparecen toda clase de animales las comedias de Aristófanes bueno y no animales aparecen en las nubes bueno y ya hemos visto que aparece una señora que se llama borrachera que iría vestida de borrachera y unos señores llamados vinillos que irían vestidos de vinillos pero aparecen también digo toda clase de animales en las comedias conservadas tenemos ranas tenemos avispas y tenemos pájaros con este preciosísimo vaso vean que a la izquierda bueno a mi izquierda hay un flautista eso nos indica que es una comedia que se flautista acompañaba al coro pero luego los vasos pintados nos muestran pues avestruces y delfines con jinetes encima o gallos o estos gallos son divertidos también aparecen en este vaso y aquí me gustaría que se fijaran en un detalle del vestuario que es que ya ven ustedes que esos gallos llevan un falo órgano sexual un falo erecto resulta que este falo que es obviamente recuerdo de estos antiguos rituales de los que nace la comedia aparece frecuentísimamente en las representaciones de comedia que tenemos en los vasos antiguos quizá de ahí debamos deducir que los actores cómicos llevaban este falo durante toda la representación ya digo como recuerdo de los antiguos orígenes rituales de la comedia por ejemplo en esta escena claro esta escena en principio podríamos pensar que es una escena trágica los actores tienen máscara que parece trágica es verdad que es un poco demasiado grotesca para ser tragedia pero vean ustedes que al actor este le asoma algo por debajo de la túnica aquí creo que se ve un poco mejor eso seguramente nos indica que esto no es una escena de tragedia sino una parodia de una tragedia una escena en que se paró de una tragedia seguramente una tragedia de Eurípides perdida que se llamaba Telefo y el falo lo encontramos también no solo en la comedia ateniense sino también en una comedia que se desarrolló en el sur de Italia que se llama el fliaces donde conservamos muchísimos documentos pictóricos y ya ven ustedes los actores llevan un falo y no solo un falo este lleva unos pechos postizos una barriga postiza unas posaderas postizas o en esta otra que a mí me encanta esto es un antecedente del cómics ya ven ustedes que en esta escena a ver que me dijeron que era esto no así esto seguramente esto es un vendedor aquí tiene los productos este es un ladrón que ha querido robarle algo y este es el policía con la vara que está dispuesto a detenerlo pero ya ven que de la boca de los personajes van saliendo las palabras que dicen pues estos señores ya ven llevan un falo que es posible que acompañara al vestuario de los actores en la comedia ateniense del siglo XV y del siglo V y también en la comedia del sur de Italia bueno y ya con esto acabamos enseguida en cambio el falo por supuesto ha desaparecido ya en la comedia griega de finales del siglo IV comienzo del siglo III antes de Cristo que es una comedia totalmente diferente que siguiendo la denominación que le dieron los antiguos se la llaman comedia nueva y que conocemos por los fragmentos de Menandro que conservamos pues casi enteras dos o tres comedias y también la conocemos por las versiones que hicieron los poetas latinos Plauto y Terencio que en buena medida son versiones latinas basadas en la comedia nueva como ven ustedes Jackie no encontramos estos personajes imposibles de la de la comedia antigua sino encontramos pues gente normal y corriente que va vestida de gente normal y corriente obviamente ya no llevan el falo pero el vestuario es de gente normal y corriente como aquí lo vemos o como estos mosaicos que son están emitidos en la isla de Lesbos de un lugar llamado la Casa de Menandro porque los mosaicos representan escenas de la comedia de comedias de Menandro incluso arriba se nos pone el título esto es de la Samia la mujer de Samos y esta otra del Fasma del fantasma de Menandro ya ven entonces que van vestidos como gente normal y corriente en esta comedia ya no es una comedia fantástica como la comedia del siglo V sino una comedia realista ya digo aparecen personajes más o menos normales a los que le pasan cosas normales quiero decir que en una comedia nueva pueden suceder cosas improbables como por ejemplo que dos hermanos un chico y una chica que fueron raptados por unos piratas cuando eran niños al cabo de los 20 años resulta que se encuentran sin conocerse y uno de ellos él se va a casar con ella o él va a matar a ella y cuando están a punto de hacer cualquiera de esas cosas resulta que una nodriza ve que el hombre lleva un broche que resulta que es igualito al que tenía la niña que ella recogió cuando era pequeña en su canastilla y descubre que son hermanos y que entonces ya no pueden casarse o matarse son improbables pero no imposibles en una comedia esta no sale un señor subiendo al cielo un escarabajo ni a una ciudad encima de las nubes así que es una comedia de otro tipo y además también por el tema es otra comedia de otro tipo en esta comedia ya no se discuten los temas políticos no se puede criticar con nombres y apellidos a los que tienen el poder porque las circunstancias políticas han cambiado ya digamos que un ateniense ya no puede dirigir la vida política no puede reunirse en asamblea y decidir qué política va a seguir su ciudad porque las decisiones las toma un señor que vive en Pela allí 600 kilómetros al norte a partir de las conquistas de Alejandro ya saben ustedes que se acaba el sistema de ciudades-estados se crean estados nacionales digamos y las ciudades pierden ya su autonomía para decidir qué política deben seguir entonces esta comedia se centra sobre todo en la descripción de caracteres y en tratar las relaciones humanas es decir es la comedia que ha prevalecido en nuestra tradición cultural europea hasta finales del siglo XIX cosa que no es de extrañar porque la comedia europea desde el renacimiento del siglo XIX tiene como referente la comedia latina de Plauto y Terencio que a su vez se basa en la comedia griega de Menandro nuestra comedia desde los siglos XVI al XIX es Menandrea deriva de la comedia nueva el XX ha recuperado otra vez a Aristófanes digo entonces que esta comedia la comedia nueva y con esto ya acabo definitivamente como no puede centrarse en problemas políticos en tratar directamente problemas políticos se basa en estudiar las relaciones humanas los caracteres humanos y de hecho el verso que en nuestra tradición cultural ha sido siempre el paradigma del humanismo este verso famoso que conocemos por la comedia Hilton Timorúmenos de Terencio Homo sumni l'humaniam alienum puto soy hombre y considero que nada de lo que le pase a otro hombre me es ajeno digo este verso que se ha considerado la quinta esencia del humanismo probablemente remonte a una comedia de Menandro porque este verso de Terencio la obra en la que se encuentra es una adaptación de una comedia de Menandro de hecho el título está en griego es el que se castiga a sí mismo entonces es posible que este verso no sabemos pero es posible que este verso sea la traducción o adaptación latina de un verso que estuviera ya en la comedia de Menandro y que además expresa muy bien cuál es la idea principal que quiere transmitir esta comedia nueva ya que no podemos los hombres intervenir en política hacer cambiar las cosas desde nuestra posición de ciudadanos la única manera que tenemos de hacer un poco mejor este mundo es la solidaridad siendo solidarios ayudándonos los unos a los otros que bueno tampoco es mal consejo y nada más muchas gracias aplausos 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 Gracias.